FUSIÓN PERFECTA Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Narasaki Prende los motos de Kawasaki Que en la discoteca ni llegaron los gananaki No le pare el puri Y para la disco vamos a ver el El puri sobresale de tu traje Puri-puri-puri sobresale de tu traje Báilame como si fuera la última Báilame como si fuera la última Báilame como si fuera la última Taki-taki, taki-taki rum, pa Taki-taki bien suavecito 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 Rajobo Sineb in sesión Váilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé un besito bien suavecito bebe. Taki Taki, Taki Taki Rupi. Taki Taki, eres un besito como un Naki, puya explota como Nanasaki, prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny, llegaron los Ananaki, no le pague. El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que Liene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que Liene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame bien suavecito, báilame bien suavecito, báilame bien suavecito, báilame ta 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 Taki Taki Rupi. Bien suavecito, bien suavecito, bien suavecito. Bien suavecito, bien suavecito. Bien suavecito, oscuro y sobresale de mi praje, no trae pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú trae, que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere con él el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 taqui, rum. Báilame bien suavecito, báilame bien suavecito, báilame bien suavecito, báilame bien suavecito, báilame.